Y el tiempo pasado y no te puedo olvidar Te entrego en mi pensamiento costarte mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti, la gran vida en mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo todo te recuerdo En mil ojos de un pelo le pido a Dios que vuelva Si vieras, yo todo te recuerdo Será porque aún te quiero Escuches esta canción Como dice allá arriba No te quiero que te encuentres, espero que tú A mi escucha ya te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y una historia Saluda, saluda al público, reina Si vieras, yo todo te recuerdo En mil ojos de un pelo le pido a Dios que vuelva Si vieras, yo todo te recuerdo Será porque aún te quiero 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 Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres, espero que tú Al escucha ya te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Hay una canción que quiero presentar porque Quieras...